Desde el majestuoso Piwa, Jorillacta, presentamos a la Internacional de Santo Domingo de Capías, flamantes campeones en la provincia de Guaitará, sí o no, Gerson Ricardo Becerra Flores con el Tour 2020, Grupo Tour Carnavalesco Jorillacta. Y así llegamos, una vez más, el Grupo Tour Carnavalesco Jorillacta. ¿Es tu banda? Con la Internacional de Santo Domingo de Capías, ¡ay, vida, chaya y vida! Jorillacta. Jorillacta. Carnavaleros. Este saludo va para el cielo, mamita, felicita, inciso, de tradiciones de Tambo, Guaitará, Huancabelica. Jorillacta. Saludos para el compositor Fabio Enciso Huarcaya, por el anexo de San Antonio de Ríos. Talco, talco. Yo tengo dedo, no saludo y trabajo y el barro del amor ya no está. Ahora me doy cuenta como es eterno, la vida que nunca me hizo, también la final es. ¿Nada es eterno? Yo tengo dedo, no saludo y trabajo y el barro del amor ya no está. Ahora me doy cuenta como es eterno, la vida que nunca me hizo, también la final es. Pasajero Ella cerró sus ojitos y nunca lo sabió No sabes cuánto daría por sentirte una vez más En mi noche de soledad, mis ojos que lloran Porque entre nosotros tu tía no estás Qué tristeza Ella cerró sus ojitos y nunca lo sabió No sabes cuánto daría por sentirte una vez más En mi noche de soledad, mis ojos que lloran Porque entre nosotros tu tía no estás Capillana En un lugar muy hermoso, esperándome estás Perdóname si no te valoré Un día no lejano yo te alcanzaré Volveremos a estar juntos por siempre Yo te quiero Y en un lugar muy hermoso, esperándome estás Perdóname si no te valoré Un día no lejano yo te alcanzaré Volveremos a estar juntos por siempre Pura prosa Eso son mis carnavales Coriacta Santo Domingo de Catías Elegancia Saludos de Rocío Para Pedro Flores Tamuala Y Sista Hilario Antonio De sus hijos Loli y Loli Flores Hilario Rica Chalas 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 Rica Chalas